Espíritu Con tu aliento aquí Arrepentido vengo a ti Tu avivamiento enciende en mí Sopla a Dios y haz tu llamar de él Un viento fresco Fragancia del cielo Ven Espíritu Ven Espíritu ¡Oh! Refina Dios mi corazón Purifica mi interior Tu fuego en mí Arde con pasión Tu iglesia Dios La antorcha es Tú la harás resplandecer Tu reino aquí Es nuestra oración Un viento fresco Fragancia del cielo Ven Espíritu Ven Espíritu Tu santa presencia Que el cielo desciende Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Los que redimió profetizarán Con tu aliento Dios sopla, sopla, sopla En la adoración tú te moverás Con tu aliento Dios sopla, sopla, sopla Los que redimió profetizarán Con tu aliento Dios sopla, sopla Sopla y en la adoración tú te moverás Con tu aliento Dios sopla, sopla Con tu aliento fresco, la ganancia del cielo Ven Espíritu Ven Espíritu Espera en tu santo Tu santa presencia Del cielo desciende Ven Espíritu 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 Gracias.